Vamos a ver el regalo, primer regalo de Gran Turismo De una estrella, eh Tenemos un Opera 350Z, de preparación Tenemos dinero y tenemos nitroso por ahí, parece Una moneda de óxido nitroso Eh, cuatro monedas mal contadas Dos mil, cuatro monedas mal contadas Qué cabrones, eh Vale, recibido Y tenemos aquí, colección de coches, dos Ha aumentado, año, modelo Categoría, por país, por fabricante Abad tenemos tres Interesante Amuse, Aston Martin, AMG Alpine Autobianchi Back BMW, Bugatti Chaparral, Chevrolet Chris Horson Concepts Bueno, vamos a buscar el coche que nos han dado Bueno, son todos japoneses, qué pollas Son todos japoneses, así que vamos bajando para abajo Porque para arriba no se puede bajar Tenemos ya el Fit de 2014 Y el Demio X de Touring Car El resto los tenemos todos, así que nada Eh, vamos a dejarlo por aquí Bueno, vamos a hacer una compra de un coche, vale Antes que nada Ya sé que es una cosa Eh, hola Sánchez Te encantaría saber que tenemos coches nuevos Eh Swift El Swift está El Swift Sport está El Real 5 Turbo El Alfa Romeo Mito El Alpine del 72 El 3.0 CSL de BMW Perdón Eh, agotado El de Tomaso Panther está agotado Lancer Evo 6 Mini Cooper Existencias limitadas Ojo, ojo, cuidado que esto del mercado sumado no puede estar interesante Mercedes SLS AMG del 2010 911 Turbo 930 Siroco R GT3997 Eh, no está el Sky No está el Sky Pues otra Casi 400.000 créditos El NSX Existencias limitadas Lo siento Vamos a comprar el Mitsubishi Lancer Evo Probablemente Si, vamos a comprar ya un Japón en condiciones Un buen coche Y vamos a comprar Este Mitsubishi Lancer Evolution 6 GSR Tommy McKinnon Edition 316 caballos De potencia Tracción total Nivel 2 de coleccionista Vamos a ganar 162 puntos Por lo que nos hemos gastado Básicamente Subida a nivel Nivel 3 de coleccionista Eh, enseñando tu garaje ¿Quieres usar este coche? Sí Porque vamos a usar este coche Un cuanto vayamos a correr Tenemos ya menos de un millón De créditos De acuerdo Eh, no hay ningún taller todavía Garaje Eh, bueno Bueno, tenemos aquí Lógicamente Como hemos sacado este coche Regalo no tenemos nada Y tenemos ya Que se suma A lo que Para ir aprendiendo más Sobre vehículos Eh, la historia De este Mitsubishi Lancer Evo 6 Que me lo veréis Al todo por algún lado Ahí está Tenemos aquí Este coche Que, pues eso En comparación Los cuatro títulos Conseguidos Entre el 96 y el 99 Mitsubishi Lanza Un Lancer Evolution Especial Realización limitada A 2.500 coches El código De modelo Es GFC P9A Aunque en ocasiones Se le denomina Lancer Evo 6 y medio Respecto al 5 y al 6 Respecto a Bueno, tenemos aquí La historia Rebajado de 10 milímetros 2.750 vueltas 372,3 newton metro 3.000 habituales Bueno Sin más Así que nada Vamos a dejarlo aquí Y después O sea, yo lo voy a continuar ahora Pero esto lo veréis En cuanto Lo vaya siguiendo ¿De acuerdo? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego En cuanto Tenga Opción A ello Lo tendré Los coches De segunda mano Molan huevos en mercado Es brutal Además de que te ponen Existencias limitadas Agotado O lo que sea Y te lo ponen Y los precios Algunos están desorbitados Un NSX 400.000 créditos Tenía un millón y pico Ya estoy por debajo del millón Porque me he comprado Un Evo 6 Tommy Machine Edition Porque no me he podido comprar Un R34 GTR Que es lo que estaba En el En el Esto Cuando me ha tocado Comprarme las chicharrías Estas Toyota Aqua El Fido O el Demio Me he comprado El Toyota Aqua Vaya Vaya Putada Que no he podido comprar El R34 Y quiero un Silver S15 Ojo Bueno Seguimos Con la segunda parte De este Gran Turismo 7 Aquí aprenderás Las técnicas De conducción Para controlar los coches Y obtendrás Las licencias Para demostrar Tu competencia Cuando completas Todas las pruebas Aprenderás De las técnicas De conducción Que te permitan Ganar potencia Y velocidad Este también será Un lugar En el que comprobar Empieza aquí Para ganar velocidad Y potencia Empezaremos Con un Mazda Demio Luego con un Mitsubishi GTO Twin Turbo Del 91 Dayat Subcupe En 2002 Audi TT 3.24 Del 2003 A112 Abarth Del 85 Felibi 7.34 370 Z Para nosotros BRZ 2021 No No BRZ Perdón GR86 RZ 2021 Mitsubishi Lancer Evo 4 GSR Civic Type R FK8 Y La última Prueba Con el Krio RS 220 Tropi Del 2016 Todo en bronce Nos dan un coche Todo en oro Nos dan otro coche En plata Parece que no Así que nada Empezamos Con el Demio B1 Es arranque Detención Debes acelerar Desde la línea De detenerte Dentro de la zona De meta Relájate Sigues avanzando En línea recta Y busca algo Al lado de la pista Que te diga Cuando frenar Cuando llegues a ese punto Pisa el freno Hasta que te detengas Todo listo Vamos allá De acuerdo Vamos a la tercera Y cogemos Los 100 km por hora Los dos conos Hay que frenar un pelín Después de los dos conos Ojo No, está el 36 al 0 Bueno 20, 245 Oye, felicidades Por conseguir el oro Ha sido impresionante Absolutamente perfecto Vamos a conseguir el oro Conseguimos Pasar a la siguiente ronda Salimos Y vamos a la siguiente prueba Premios 3.000 créditos Y 800 metros Hemos recorrido Vamos con el Mitsubishi GTO Que es más aceleración Arranque y detención 2 El coche es más rápido Que el B1 El objetivo es exactamente el mismo Este es feo Solo va de frenar Al igual que en B1 La única diferencia Es que vas con un coche Más rápido Esto significa Que deberás pichar el freno Un poco antes Buena suerte La verdad es que sí Que suena más potencia 16.500 89 Ojo, eh Oye, felicidades Por conseguir el oro Ha sido impresionante Absolutamente perfecto Conseguido el oro Vamos a la siguiente prueba Ojo, que Strati me saca En esto Unas miles y más nada más Jeje Mop Falcon, Strati Abrete Jasp y Sendo 99 Yo con sacar el oro Estoy súper contento Siguiente Vamos con el Jaxi Cupin Hacen una prueba de frenada Funcionamiento del viraje Comprobemos que tus habilidades De conducción En una curva Hacia la derecha Empecemos con lo esencial De la hora de abordar una curva Puedes tomar esta derecha Girando el volante Procura no salirte de la pista Y sentarte en el ángulo En el momento de iniciar el giro Hay que buscar el punto Además siendo al SACE Es una curva que tenemos Que entrar un poco largos Al principio 14, 5 Oye, felicidades por conseguirlo Es impresionante Absolutamente perfecto De acuerdo Muchas gracias No está siendo nada difícil Este primer carnet Lógicamente Se irá complicando 23 24 kilómetros Exactos Nos faltan unos cuantos Para llegar al Entramiento diario Como ha pasado en Gran Turismo Sport Eso de los 42 kilómetros Ahora vamos con un coche más rápido Lógicamente El Jaxi Cupin Que es un coche con muy baja cilindrada Es lo mismo que el B3 Pero con el coche más rápido Ahora llegamos a llegar Con un coche con bastante más potencia Y velocidad 11, 5 Es el tiempo de Strading De todos los amigos que tengo El más rápido 5, 4, 6 5, 5, 2 Y es 11, 700 O sea Para décimas por debajo Suele ser 11, 623 Vale Ha sido impresionante Absolutamente perfecto Con el oro me basta No quiero estar ahí arriba de mis amigos Pero bueno Pero bueno 11, 600 Y era 11, 700 Así que por unas pocas milésimas Además hemos visto que hemos tenido Un pequeño control ahí De derrapaje 600 metros Vale Vamos a por la siguiente prueba De este carnet Con el A112 Abarth Del 85 La de Autopianchi Que recuerdos Fundamental viraje 3 Donde considera Por una serie de curvas consecutivas Encuentra el ritmo del giro correcto Y utiliza todo el ancho de la pista Hay que meter todo el coche Lo que se pueda por encima del piano Tocar este Y quedarse bien pegadito aquí Con un coche que es poco potente Para hacerlo lo más rápido Es 12, 962 Bastante holgado Lo habéis visto Que además ha sido a fondo Así que Si tengo un tipo de problema Con este Autopianchi A112 Abarth Nos hemos quedado 12, 923 O sea Estamos todos más o menos 25, 2 Pasamos con el Nissan Que este es más rápido Más potente Tenemos más de 300 caballos Bajo el capó Y tracción trasera He visto por ahí Fue un metro viraje 4 Las mismas curvas consecutivas Que el B5 Pero con un coche más rápido Como hemos estado en todos lados Por cierto Solis Este tío De Gran Turismo Estados Unidos Que cruzada Se mete el coche solo Cuidado Cuidado que este coche Va a ser un poco puñetero 11, 3 No lo conseguimos Nos vamos al bronce Por 66 milésimas No hemos llegado a la plata Ha superado Lo saben Pero no Esto tiene que salir Todo en oro Por favor Por favor Ostras El coche no se lleva Muy dócil C397 No me vale No me vale Tenemos que lanzarnos Con más contundencia Al primer viraje Pero con mucho cuidado Con el gas Vamos a hacer un poquito largo Aquí 11, 238 Nos quedamos a dos décimas Tenemos que mejorar Esa entrada de la curva Uno Si o si Hay que mejorar Esa entrada de la curva Uno Porque Si no Va a ser bastante complejo Hacerlo 10, 993 Por 7 milésimas Conseguimos el oro Quinto intento Una cosa así La verdad es que el Z Cuidado El Z370Z Se mueve bastante Pero bueno Lo hemos conseguido El oro Así que Con eso Me basta Y me sobra Seguimos Llegamos otra vez A rozar el millón De créditos Vamos con un BRZ Que también es Propulsión trasera Propulsión Se puede decir también Entra y al mountain Funcionamiento de viaje 5 Aquí Concentos básicos Una frenada en curvas Pues este El millón de frenada Tendrás que conducir Reducir la velocidad Antes de tomar la curva Intenta encontrar El punto ideal Para pisar el freno Vale Es una frenada Que No es difícil Vale Ojo Vaya por Dios Inténtalo de nuevo Es una curva Que parece Pero es puñetería Llega bastante rápido Lo que pasa es que Yo creo que Frenado pronto Pero entra también Muy pronto En la curva 17.5 Tenemos el oro Bastante holgado Incluso con la derrapada Perfecto Una cosita menos Nos colocamos Cerca de Stradd Y la verdad Aquí hemos ido Bastante rápido Fíjate Me saca Unas milésimas Nada más 3 milésimas O sea 3 centígrimas Perdón Hacemos 1,8 kilómetros Ya tenemos los 30 Nos queda poco Para conseguir los 42 kilómetros Nos quedan 12 kilómetros Vamos con el Mitsubishi Lancer Evo 4 GSR del 96 Con el bueno de Solís Una curva de Mount Programa Circuit Este desafío Consiste en identificar Las referencias visuales De la pista Y para acordarte De cuando frenar Ahora Aminora con la interlación Antes de tomar la curva Esa es la clave Para marcarte Un buen tiempo Tracción total Más de 200 caballos O 250 caballos Es un coche bastante ya Potente Pisamos bien El piano Gas a fondo ya 13 900 Nos hemos quedado Una décima Casi ya Casi ya Cima y media Del oro Hay que conseguir El oro Si o si Yo creo que El frenando Un poco más tarde A lo mejor 13 816 Por 16 Miren si más No lo conseguimos El oro Que putada Si señor Esto Me gusta Me gusta Porque en el gran Tuvimos por Si que la saqué Todas Muy fácil Igual que eran 6 6 me ha costado Alguna prueba Pero bueno Un poco colado Aquí 13 826 Hemos sido peor Que antes No, no me conformo No me conformo Hay que conseguir El oro Señores Hay que bajar Del 13 8 Como sea Como si es 13 799 Me da igual 13 619 Nos vale Felicidades por conseguir El oro Así impresionante Absolutamente Perfecto Gracias Nos vamos al siguiente Grande Solís Y nos quedamos A unas pocas Estrada y yo Ya cuando entran Las curvas De frenada Y demás Nos quedamos Bastante cerca En cuanto lo consigo O bien El oro Así nada Seguimos 33,3 kilómetros Y nos vamos a ir Creo que con la penúltima prueba Con el Civic TPR FK8 Del 2020 Brutal Civic O sea El Transformers Practicarse para dominar Las curvas de velocidad Media-baja Este desafío Tendrás que tomar Dos curvas Una que es rápida Y luego hay que frenar Para la siguiente Que se cierra Empezarás con una curva De velocidad media O otra A poca velocidad Para que tu coche Mantenga la estabilidad Y haga ir en línea recta Cuando pises el freno Empezamos Piat habla Con esta de tracción Delantera turbo Hay que comerse bien El piano este Está un poco colado Vibra muchísimo El coche En cuanto pillan los Pianos Pero 17,4,7,2 A la primera Sacamos el oro No es difícil Así que bien Espectacular por cierto El Civic Pero bueno Aquí ya Strading nos ha metido Algo más Nos ha metido un par de décimas A ver si puede mejorar Bastante Porque ha entrado bastante Colado Hay que pillar bastante Bien el piano De esa curva Para salir Con buena velocidad 900 metros Se quedan 8 kilómetros En total Para conseguirlo Parece que ha superado Todos los desafíos Del B1 al B9 Bien hecho El B10 es el siguiente Es el examen final Si lo apruebas La licencia será tuya Ya casi lo tienes No pares Bien, aquí está El examen final Aprueblo Y te Expandirá una licencia De B nacional El examen final Requiere que tomes Una serie de curvas Usa las habilidades técnicas Que has aprendido Hasta ahora Para salvar cada curva Lo mejor que puedas Consigue bronce O algo mejor En este examen Recibirás la licencia Buena suerte Y dos coches Hay que recordarlo Que si se hemos sacado oro Lógicamente El bronce también Lo hemos superado Por lo tanto Nos deberían dar dos vehículos Con un Clio Reset Del Que ya Viene con cambio de levas Ahora hay que meter El coche por aquí Enganchas el piano Por aquí 25-5 Nos queda una décima Por ahí Que yo creo que A la hora de salir De la horquilla Nos ha fastidiado Porque yo creo Que se puede salir mejor Pero bueno Hay que conseguir oro Por lógica Bastante En este medio Extremadamente largo Me he pasado frenada Que es verdad Que siempre vienen Con cómodos blandos O sea Son neumáticos Bastante Pochetes ¿No? Bastante baja adherencia Colgamos un poco La trasera El coche va muy fino La verdad 25-6 Uh Hemos ido peor incluso Eso Uh Un 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 con el jodido hatchback con este gacharrillo que el cabrón es puñetero no le gusta entrar cuando tú quieres sinceramente hay que tener bastante tacto con el acelerador vale por aquí creo que aquí ya lo conseguiremos si o si por si no lo conseguimos estoy muy cerquita del oro 25.357 lo conseguimos oro en todas las pruebas del primer carnet de Gran Turismo 7 es algo guay lo conseguimos gracias Solís nos hemos quedado cerca de Stradi tengo como un kilómetro hemos recorrido en esta prueba nos quedamos con 39 licencia nacional B obtenida creo que es el coche que nos van a regalar por el oro o por el bronce la nacional B se ha entregado un coche enviado un coche en tu lugar de celebrarlo vale y concienista casi nivel 4 y otro coche más Mitsubishi GTO Twin Turbo del 91 este ya seguramente sea por el oro porque yo creo que es un coche más rápido casi 300 caballos 289 bien hecho has ganado el oro en todo si en anterior a por el 11 pues este Mitsubishi ya puedes acceder a la sección club deportivo a la tienda de modificaciones ojo enhorabuena porque soy la licencia nacional B me llamo Coque López y me encargo de llevar la licencia nacional A soy alicantino y piloto de competición en el Gran Turismo cuando completes los requisitos de las pruebas A1 y A10 obtendrás la licencia nacional A deja que te de un consejo para empezar antes has estado usando la función de frenada automática no si es el caso te sugiero que aprendas a conducir sin ella conseguirás mejores tiempos de vuelta vale vamos a por la licencia nacional A vamos a ir con un BRZ STI Sport de 2018 ojo un BRZ eh cuidado trazada principiante 1 donde aprenderás los fundamentos del fuera dentro fuera has oído hablar del fuera dentro fuera ¿verdad? es la idea básica de tomar curvas empezarás por fuera te desplazas hacia dentro de la pista en medio de la curva y vuelves a salir hacia afuera aprovechando todo el ancho de la pista al hacerlo te permitirá tomar las curvas sin aminorar este desafío se trata de demostrar que has comprendido el concepto fuera dentro fuera ¿si? vamos allá 17-2 STRADY deportivo duro ya esto tiene más agarre uuuh 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 ojo al cacharrillo este al Subaru uuuh porque cuidado ¿eh? no te cruces cabrón pierde la trasera bastante rápido los tracciones traseras pierden mucho la parte de atrás del coche y se deslizan bastante la verdad y bueno bastante por el sitio no me deja pisar el piano pero si todo el mundo hace esa trazada ¿qué me estás contando? no te dejas no, no te dejas no, no tienes que ir por el centro por todo el todo el todo el alfanto no te dejas usar la trazada general que me parece que hago un error porque ahí se puede pisar o sea la curva al final se hace más lenta por por esa simple cuestión ¿eh? 17,220 felicidades por conseguirlo que ha estado muy bien perfecto gracias tampoco ha sido tan difícil en el momento que me he dado cuenta y supero a Stray por 4 milésimas en esta prueba sí señor 42,9 maratón de pilotaje completado sí señor ya hemos vuelto a tener otra vez un millón vamos con el siroco de extracción delantera en Dragon 3 Jardines qué asco de circuito nunca me ha gustado dos curvas utilizando el método fuera dentro fuera vale asegúrate de reducir la velocidad lo suficiente para entrar en la primera siroco R año 2010 vamos a la segunda curva pillamos piano lo que vibra el coche cuando sufres a los pianos es exagerado 17,9 conseguimos el oro bastante fácil en esta segunda prueba también el 17,9 dos décimas bueno se puede mejorar es mejorable bastante mejorable la verdad vamos con el Abarth 500 del 2009 en Monza haciendo las dos de Ascari completan dos curvas a velocidades diferentes he tocado la tierra el interior de este coche me ha gustado y voy a empezar a usar ya la cámara de siempre que usaba porque además los pianos se toman bastante ya me he ido en la siguiente en la primera aquí le entramos levantando un poco bueno un poco bastante tracción de la antena se va de morro cruzamos se nos ha ido un poquito atrás 22,700 seguimos con el plata a ver hay que conseguir el oro lo mantendremos dentro del asfalto pillamos el piano de la segunda de Ascari muy importante el primero no pero el de la segunda de Ascari que ya no es la de la recta si lo podemos pillar con un turismo con un coche de este estilo nos ayuda bastante sobre todo a la hora de salir de la curva adiós me voy super ancho y toco tierra me dio super anchísimo tío en esta trazada vamos a ver si conseguimos sacar este carnet nos lo estaría bastante bien tenemos bastante diferencia y ventaja sobre el fantasma nuestro de antes 22,305 nos quedamos a 5 milésimas mierda no toques la tierra había salido bastante rápido de ahí poco descontrolado hay que ser muy fino con un coche de esta potencia es rápido pero es un coche digamos poco potente sabiendo los coches que se esto creo que ya no me va a valer si, si, si me vale me vale me vale si señor 22,140 ha sido la doble de Ascari con el Fiat 500 siguiente siguiente por favor vamos hacia atrás y creo que hemos sido primeros en esta broma acaso vamos con un Civic Type R EK del año 98 señores si señor menudo cacharro más bueno lástima que no se vendieran aquí en España porque es un coche muy cuco Falcon Star de 29,562 donde aprenderás a conducir sin chocar con los muros como verás este circuito tiene muros a ambos lados por lo que debes tener cuidado de no golpearlos se te descalificará de inmediato si chocas con uno así que asegúrate de mantener la distancia al menos al principio que bonito además con ese color amarillo me he ido muy largo tienes que cerrar el ángulo en ese curva antes fíjate lo que te digo yo creo pero bueno y estas se tiene el bote en medio 30-0 9 ojo nos quedan dos décimas creo que la primera curva es donde lo perdemos todo o sea tiene que ser levantar no tiene que ser frenar tiene que ser levantar apoya hay que frenar majo hay que frenar ahora creo que no creo que hay un motivo de diferencia vamos sacamos algo de distancia bueno sacamos bastante distancia ahí 29-5 3 décimas menos que el lo que requería el oro así que nada otro otro oro menos y sí nos ha sacado un poquito de estradi bien está ojo vale vamos con el 180SX el Silvia S13 Coupé viaje sobre mojado ojo ya tenemos agua y llegamos en el circuito de espada después de hacer august la clave se encuentra en estar listo para frenar mucho antes vale es hora de que empieces aprender a salvar pistas mojadas no hace falta decir que son muy resbaladizas debes frenar anticipándote y tener cuidado con la aceleración uff miedo me da miedo me da este coche tracción trasera turbo además aunque sopla poquito pero turbo dejamos correr el coche 31-6 bronce aunque con muchas dificultades yo creo que tenemos que probar más todavía la frenada porque hemos frenado demasiado pronto con cuidado los pianos hay que tomarlos bastante más limpio que antes siguen derrapadas 36-83 nos quedamos a 183 milésimas del oro en esta prueba que antes He arriesgado demasiado ahí He arriesgado demasiado ahí Bueno, este vídeo lo grabaremos cuando Terminemos estas pruebas de De carnet Hostia, se ha escuchado el charcazo, tú Cuidado aquí Cuidado aquí Un subido de marcha Ojo a la cruzada que nos vamos a meter No Tenemos que dejar casi dos décimas de crono Va, vamos sobrados ya, ahora sí 29, 6, 9, 5 Bajamos bastante el crono O sea, he hecho nueve décimas más rápido que Que lo que pide el oro Así que nos... Guay, guay, guay Tampoco me ha sacado Straddhi mucho Me ha sacado una décima y diez milésimas 110 milésimas me ha sacado Straddhi Vale, siguiente prueba Alfa Romeo 4C del año 2014 Un compacto bastante puñetero motor central Y es rápido Pero era puñetero Ojo tenemos un M3 de 2003 Mi BMW M3 favorito, el E46 Va de curvas consecutivas principiante Donde aprenderás a sortear la valiente Askeri de Monza Este desafío aprenderás a salvar curvas consecutivas Aprovecharás todo el ancho de la pista Imagina que estás conectando el vértice de cada curva Con una línea suave Pues... A mí nunca me ha funcionado esa técnica Te doy cuenta Porque siempre me pega Las curvas bastante puñetadas Que luego no se me daba del todo mal Pero... Hay que tomar bien este piano Tomar los pianos ya hace que se vaya bastante el coche Dieciocho, siete, cuatro, tres Cuarenta y tres milésimas nos ha parado el oro En el primer intento yo he oído bastante suave A la hora de preter gas Sobre todo después de la primera de las valientes de Askeri Uy, 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 Peliaguda Y me he pasado yo De retorcer el volante hacia el otro lado Venga, que no faltan nada Pocas milésimas, se puede hacer fácil Damos gas ahora Nos agarramos bien Ahora sí, salimos con un poquito de lado Pero conseguimos mantenerle recto el coche 18-0, 7 décimas más rápido Que el Que el crono establecido de De esta prueba Así que está bastante bien Y superamos a Stradddy por 2 décimas O sea, saliendo incluso cruzado Stradddy, aquí te he comido la tostada por 2 décimas Ojo, eh, el resto me está pegando en la paliza, pero bueno 4,1 kilómetros 1.035.300 Vamos a Ostras, es que son bastantes pruebas todavía Falta la del BMW El circuito de Cataluña Montmeló la primera frenada Y curvas consecutivas se disputan en el circuito de Barcelona-Catalonia En mi querida España Este desafío incluye curvas consecutivas Como en el A6 Usa el acelerador para controlar el coche Si, además el BMW este con 343 caballos Primera frenada Bastante suave con los pianos 26-3 Nos vemos que hasta la décima de las dos cruzadas esas Si, voy a ir a por el oro Este se está complicando un poco más este carnet Que el anterior Tenemos salado bastante fácil 25-8 Eso lo conseguimos El oro Y volvemos a superar Estrada y por poco Esta vez por poquito Pero lo superamos Si señor Vamos a las últimas pruebas Que nos quedan En un circuito de tierra Ahora con la Conución en tierra principiante Donde notarás la diferencia Entre los ejercicios de falto y tierra Es hora de ensuciarse En este desafío Hay que conducir una gran tundra En el circuito de tierra El truco para conducir en tierra Es empezar A girar pronto Tendrás que usar el volante Y el acelerador Para controlar la dirección del coche Vamos para allá Vamos con la Toyota Tundra TRD Pro No des con la valla Con este mamotreto Enorme Ojo, ojo, ojo Fondo Esta fondo, hombre Y esta también 20-196 Bronze Yo lo he confiado Pero bueno, me pongo esta porque Dentro del copit Vamos, dentro del asiento de este coche A ver, aterra esto al fondo Y esto también va a ser fondo Lo metemos pronto por aquí Acortamos todo lo que podemos No, esa no hace falta meterse tan pronto Además es que este circuito, ¿cuál es? Yo no sé ni cuál es ahora mismo Creo que sí que estaba en el Gran Turismo Sport Creo que esto ya pinta mejor 19, 5, 96, 96 milésimas Vamos, que hay que conseguir el oro Que quiero comprobar el NSX Que está a punto de comprar antes 1 Ahora sí, 19, 0 Medio segundo más rápido Vale Menos es más algunas veces Y ganamos a Astralipo también por poco 20 milésimas, sí señor Vale, Honda NSX En el circuito de Suzuka Vamos a llegar al Harpin Horquillas, no hacerles demasiado pronto Este desafío te enseñará a superar las horquillas Usando la famosa de Suzuka como ejemplo En las horquillas Los fundamentos son más importantes que nunca Frena bien Entra en la curva Y a continuación de hacerla Suavemente colocando el coche Que cuando tu coche encargue la salida No te preocupes Le cogerás el tranquillo Sí, hasta que haga 300 trompos 17, 3 Bastante mal Bastante mal Porque habéis visto Lo que me he pasado de frenada Porque tengo las referencias De Gran Turismo Sport Y son bastante diferentes Bastante, bastante diferentes 17, 1 Pues se lo he hecho bastante bien A lo mejor no freno más tarde Pero tengo que cuadrar mejor el coche Para la entrada del Harpin 1970 Ya! Ja! 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 70 me ves Y más tengo que bajar el crono Ojo Y me está costando Me he bajado 10 Y me ha costado Voy a intentar ser más agresivo con la frenada Pero bastante más agresivo Y al piano Sí, yo creo que aquí lo consigo 19, 9, 6, 6 Vale, perdón, 16, 9, 6, 6 Solo falta una prueba más para conseguir el oro En el segundo carnet de Gran Turismo Vamos a poner el nacional B Lo cual ya nos deja 16, 8, 7, 7 Ojo, aquí me ha sacado una décima No, 900 milésimas Prácticamente Bueno, sí he contado bien Porque seguramente no hubiera contado ni bien Has aprobado de la 1 al 9, bien hecho Ya puedes realizar el examen final a 10 Seguro que estará chupado para ti Muy bien, ahora te has preparado para el último examen La licencia nacional A Apróbalo y será tuya En la prueba de graduación pon en práctica todo lo que has aprendido hasta ahora Toma las curvas suavemente y estabiliza el coche con el acelerado y el freno Cuando termines habrá la licencia nacional Ah, esperándote Esperemos que te salga bien Y ya también Vamos allá Segundo carnet Vamos a por ello Circuito de Japón Uno de los circuitos de Japón Este sector era bastante complicado, la verdad Bastante, bastante complicado Ojo, hay que cerrar más el ángulo Nos hemos pasado de... Ojo aquí, torciendo el coche 29-0 14 milésimas Nos hemos reparado De... De conseguir el oro 14 milésimas No, 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 no Hay que conseguirlo Venga, venga, venga Hay que conseguir trazar mejor la curva Un poquito colado Muy mal el cambio de marchas Porque encima hemos perdido bastante tiempo Vamos a por el último carnet Uh, qué mal, qué mal, qué mal Hay que pillar, aprovecharlo bien Esta prueba... Esta prueba es puñetera, eh El Supra es un tanque Que le cuesta, le cuesta Le cuesta un poquillo Virar Peor, pero... Esto va a ser la última zona Del circuito La última zona de la prueba La última zona de la prueba La última zona de la prueba 28-8-19 Conseguimos el oro En todas las pruebas de este carnet Vamos a acabar ya ahora el vídeo Ha costado con el Supra La verdad, me ha costado un poquito Pero bueno, hemos conseguido Bajar el tiempo de Estradio Ojo al dato Que no ha estado nada mal Licencia nacional A obtenida A ver, los dos coches Que nos van a entregar El Sirocco R 256 caballos 1410 kilos Bastante pesado Aunque tiene bastante potencia La verdad Por haber obtenido Licencia nacional A En la categoría Con bronce Por así decirlo Y la siguiente Va a ser El Subaru BRZ STI Es por 206 caballos 1250 kilos Ahí está Grande Este Subaru Y es el coche En oro Que nos han dado Perfecto Enhorabuena Igor Faraga Igor Faraga El señor Brasileiro Se creó en Japón No lo sabía Cuando completes Todas las pruebas Nuevas Recibirás la licencia Juntos Podemos conseguirlo Ya lo verás No hace falta Que lo digas Salimos para atrás Y vamos aquí Donde la brújula Indica Vale Buen trabajo Has hecho justo Lo que te había pedido Ya habrás conocido A Daniel Solís Y a los demás Instructores del centro De licencias ¿No? Si Todos ellos Compiten en Gran Turismo Championship Por ejemplo Daniel es el instructor De la licencia internacional B Representa a Estados Unidos Puedes ver a los instructores En acción En Gran Turismo Live Ahora supongo Que más vale Darte recompensa Venga Ven a por ella Hay una nueva pista De circuitos del mundo Disponible Good Good Brands Cuts El libro número 3 Que esta es la nueva misión Que tendremos que hacer Colegión de compactos clásicos europeos Que tenemos que conseguir El Fiat 500F El Mini Cooper S El Volkswagen 1200 Del año 66 Es decir El Volkswagen Beetle Esta vez mi plan es Que reúnas coches Compactos clásicos europeos Los tres se fabricaron En Europa En la década de 1960 Y siguen siendo Los favoritos De los favoritos A día de hoy Parte de su encanto Es por sus características Interiores Totalmente diferentes A los coches Tan tecnológicos de hoy Buena suerte ahí fuera Te estaré animando De acuerdo Es el próximo desafío Que tenemos que hacer Vamos a ir al garaje Y cerramos este vídeo Ya por hoy Estamos a dos puntos De conseguir el siguiente Regalos Ojo por el entramento diario De hoy Dinero Un Subaru Una mejora de motor Y dinero y dinero O el coche o el motor Tío Porque el dinero Bueno si el dinero No estaría mal Cuatro perras más Contadas Otra vez Dos mil créditos Nada más Joder La tengo la negra Con el dinero Y tenemos Cuatro coches Tenemos aquí El Volkswagen Sirocco De Alemania Conseguido De Austria No tenemos ninguno Corea Estados Unidos Tampoco Francia Tenemos el Clio RS Tropi del año 2016 De Italia No tenemos nada Japón Tenemos el Mitsubishi GTO Twin Turbo Del año 91 Mitsubishi Evo El Subaru BRZ STI Sport De Reino Unido Termonada Y otros tampoco Así que Por este vídeo Ya estamos Sufientemente Complementados Hasta la siguiente Chao Chau 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 Gracias.